hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de la marca rodin de la marca y se trata esta vez del rodin fc y como dice el título de esto el fórmula 1 evolucionado que puedes comprar bueno de los creadores del impresionante es el 0 llega a una evolución de aquel lotus de 125 que en su día ya supuso lo más parecido a un fórmula 1 que se podía comprar y ahora a continuación vamos a hablar de este modelo bueno bueno se acuerda se acuerda se acuerdan del rodin fc es impresionante y casi imposible bólido con estilo de batimóvil y que podía ser y potencial para ser tan rápido como fórmula 1 bueno sus creadores como sabemos serán rodin cars una marca neozelandesa poco conocida pero que tiene varios proyectos entre manos bastante amiciosos bueno uno uno más cercano en el tiempo es que de hecho monoplaza de fórmula 1 que se puede comprar y bueno se llama rodin fc y es el sueño de todo aquel que busca tener un monoplaza con prestaciones de un fórmula 1 aunque en realidad su origen viene de lotus y su famoso pero poco exitoso programa de monoplaza para clientes que presentó allá por 2011 y se materializó en el bestial t 125 del que solamente hubieron 25 ejemplares a un precio de 800 mil euros aproximadamente algo así como 600 millones de pesos chilenos y bueno hace dos años rodin decidió tomar este monoplaza muy cercano los lotus que por aquel entonces corrían en la fórmula 1 y evolucionarlo para ser aún más impresionante añadiendo componentes diseñados y fabricados por esta marca de nueva zelanda mediante una impresora 3d así como elementos en titanio como el volante o el escape así como un asiento más ligero hecho de material compuesto y bueno el monoplaza cuenta también con una caja de cambio secuencial de 6 marchas hecha por ricardo motorsport frenos frenbo carbocerámicos con 6 pistones delante y 4 detrás y reparto frenada ajustable amortiguador amortiguadores holins llantas os racing y neumáticos avon bueno estos nuevos componentes propios acompañados de importantes proveedores hacen que con un chasis de fibra de carbono y también de aluminio y una carrocería de fibra de carbono en el fc pese sólo quinientos ochenta y nueve kilos lo que es aún más impresionante si se tiene en cuenta que la potencia la potencia es de 800 no 684 caballos de fuerza procedente de un de un motor tipo de de un motor de tres coma ocho litros tipo b8 de cosgur con lubricación con carter seco que ha sido mejorado respecto al lotus original que sólo contaba con 631 caballos fuerza y que tenía además como par máximo 450 nm y que puede alcanzar un máximo de 10 mil 500 revoluciones por minuto bueno la mala noticia que al ser un motor de competición su su durabilidad es menor y según la compa la compa la compa la compañía necesita hacer su su necesita este motor ser sustituido por bueno cada tres mil millas algo menos de cinco kilómetros cinco mil kilómetros y bueno con estos ingredientes sólo se puede esperar unas prestaciones de vértigo el fc es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos y y los 160 en 5 segundos hasta alcanzar una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora rodín ya está bueno rodín ya está construyendo las primeras cinco unidades de esta serie la buena noticia es que toda que con toda esta mejora su precio sea será relativamente asequible asequible que el lotus te 125 original con unos precios que van a que van a comenzar por 650 mil dólares algo así como 400 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós camifuera chao